Sí, la verdad que sí, muy buenos días. Aquí justamente estamos con la directora de Asuntos de Patrimonio, en este caso María Esther, llevando adelante. Ellos vienen trabajando desde la cuarentena, a principios de cuarentena justamente, con la museóloga Laura, tratando de llevar adelante en lo que implica todo lo que es la limpieza, ¿no es cierto?, en este caso, de las piezas. Además, justamente porque nosotros tenemos un clima bastante subtropical en el cual por ahí alguna demanda de algunos insectos que ingresan a las piezas, lamentablemente ocurre, ¿no es cierto?, algún tipo de ruptura o en ese caso, por ejemplo, las piezas quedan desafectadas del lugar porque hay que tratarla sí o sí. Y el sector de vectores también, un grupo estuvo acompañando a la dirección, justamente trabajando con ellos para poder llevar adelante la reparación de las piezas. Bueno, muy bien, ahora quedó totalmente ya limpio por lo que nos estaban contando y bueno, y se sigue avanzando, aclarar que no han parado nunca en esta cuarentena de estar trabajando en este lugar. Sí, la verdad que sí, es un equipo fenomenal que tiene también el sector de mantenimiento de la municipalidad, también llevando adelante en lo que implica, ¿no es cierto?, algunas otras rupturas que han tenido aquí dentro del museo. Hoy por hoy está totalmente arreglado. Así que bueno, esperemos que en unos días más podamos, ¿no es cierto?, reactivar todo esto para que la comuna y para aquellos niños o familias que quieran venir a poder mirar todas las piezas que tenemos acá, serán bienvenidos. ¡Gracias!